Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un video más de el canal. El día de hoy, amigos, tenemos esta información importante, información para compartir con todos ustedes. Impactantes imágenes llegan desde el país de Italia, donde justamente las autoridades han reportado el siguiente hecho impactante que acaba de suceder al noroeste de Italia. Tal como podemos apreciar en las imágenes, amigos, las autoridades ya han reportado que una fuerte granizada empezó a caer en cabala al noroeste de Italia. Es así, amigos, entonces que las autoridades ya se encuentran en la zona en el lugar de los hechos para verificar efectivamente que no haya daños materiales ni daños personales. Asimismo, también los expertos italianos se han pronunciado y han mencionado que este fenómeno está que ocurre justamente, amigos, por el intenso cambio climático, es decir, el clima severo que viene azotando al continente europeo. Es así, amigos, entonces que una parte de Europa, como sabemos, está incendiando, está en llamas, mientras que otra parte de Europa está que sufre grandes inundaciones y también una fuerte granizada, tal como podemos apreciar en las imágenes. Todos estos fenómenos, estos cambios climáticos, se deben justamente, amigos, al clima severo que se está viviendo en el continente europeo, producto del calentamiento global, mencionan los expertos italianos. Muy bien, amigos, entonces esta es la situación que se vive actualmente en Italia. Esto es lo que acaba de caer del cielo de Italia, una fuerte granizada que justamente ha alertado a los pobladores y ciudadanos de la zona de Cabala en el noroeste italiano. Cuídense bastante, amigos, estaremos ampliando información en los próximos videos. ¡Nos vemos!